¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos esta caja sorpresa. Para hacer esta sorpresa vamos a reciclar alguna caja que ya tenga. La puedes pintar o forrar de algún papel decorativo. En mi caso la voy a dejar así como está y la voy a utilizar por la parte de atrás. Para empezar vamos a desarmar nuestra cajita. Por la parte de atrás haremos una cuadrícula. El número de cuadrados dependerá de las sorpresas que vayas a dar. En una de las cuadrículas vamos a dibujar círculos o cuadrados. Y después los vamos a recortar. En el otro lado pegaremos cuadrados de colores o de papel decorativo. Recortaremos tiras de cartón. El tamaño dependerá del ancho y del largo de tu caja. Pegaremos las tiras de cartón para formar los cuadrados. Recortaremos cuadrados de papel china. Y los pegaremos sobre los círculos que hicimos. Y los pegaremos sobre los círculos que hicimos. También vamos a recortar tiras delgadas de papel china. Por último. Por último, volveremos a formar nuestra caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el siguiente!